La realidad es que esto está prohibido, el primero. Nosotros pagamos una cuota en una prepaga, aquellos que tenemos prepaga, o a través de transferencia, porque hay muchas obras sociales que hacen transferencia en este momento a prepagas. Y la verdad que los sanatorios nos tienen que dar la prestación a niveles de calidad, a niveles de cantidad de sanatorios y de calidad, sin cobrarnos. A los prestadores les tienen que pagar las prepagas. ¿Qué pasa? Como los prestadores tienen conflictos con las prepagas, porque por años las prepagas van cobrando aumentos, pero no transfieren la totalidad de los aumentos, siempre los prestadores se quejan porque están sus pagos atrasados en el tiempo y desactualizados, es que tratan siempre de cortar el hilo por lo más delgado. Esto pasa cuando aparecen las farmacias que dicen que nos van a empezar a cobrar y no aceptar el descuento, cuando aparecen este tipo de cosas, que cada vez que hay aumentos de prepagas, pasa. Si las prepagas no están conformes, y las cámaras de sanatorios no están conformes con el aumento que el Estado Nacional le dio a las prepagas, tienen que discutirlo en los ámbitos que corresponde. El marco regulatorio marca cuál es el ámbito. La superintendencia del Servicio de Salud y la Secretaría de Comercio Interior. Y tienen después que cumplir con la ley. No pueden imponernos a nosotros. Es que la gente lo va a terminar pagando por la necesidad de cuidar su salud. En parte somos siempre usuarios cautivos, los usuarios del sistema de salud. Si uno tiene enfermedades crónicas, si uno tiene discapacidades, o si uno tiene cierta edad que no te toman en otro lado, más cautivos somos y eso hace que quieran manejarse impunemente. Desde las asociaciones de consumidores estamos pidiendo una reunión con el secretario Costa. No descartamos la posibilidad de judicializar el tema. Nosotros nos parece que no tenemos que admitir estos avances contra los afiliados a la medicina prepaga. La medicina prepaga, cuando fue el tema que se dictó la ley, el marco regulatorio, diciendo, nos vamos a extinguir, vamos a desaparecer. Pasan los años y nosotros vemos que más que un sistema en extinción, es un sistema en expansión. Compran radios, compran medios, compran compañías de seguro, ramifican sus inversiones. Bueno, que actualicen, si ese es el problema, que actualicen el valor de las prestaciones que les pagan a las clínicas. Pero no que las clínicas nos quieran cobrar a nosotros. Ellos son responsables junto con las prepagas de un servicio. En este caso, si uno paga, gratuito, porque así lo marca el PMO.